En un par de meses, Chivas pasó del júbilo de ser campeón, al vergonzoso último lugar, tras perder este sábado con Puebla por 0 a 1, con lo que sumó su segunda derrota consecutiva en el Apertura 2017. Sin Matías Almeida en la banca por suspensión, el rebaño alargó su sequía de triunfos, con lo que ocupa la última posición de la clasificación después de cinco jornadas disputadas en las que acumula tres empates y dos derrotas.